El Centro de Estudios Independientes Laboratorio de Datos GT, en alianza con Oxfam, presentaron el estudio de vacunación COVID-19. El objetivo fue el de presentar cuál es la población vulnerable, la desigualdad y barreras institucionales para la vacunación. Según el ingeniero Oscar Chávez, aún hay mucho por hacer en este tema. Nosotros estamos presentando el día de hoy nuestro caso de estudio sobre desigualdades y acceso a la vacuna en Guatemala, en el cual nosotros estudiamos todas las barreras que han habido en todo el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Guatemala, que viene siendo desde el acceso global a la vacuna, todo el contexto nacional, las barreras institucionales, las decisiones que se han tomado en el plan de vacunación y otros factores más históricos estructurales como el debilitado sistema de salud que tenemos. El país tiene uno de los niveles de vacunación más bajos del mundo. Por debajo del 40% de la población con esquema completo. Además, está muy rezagado con respecto al 70% recomendado por la OMS para aumentar sustancialmente la inmunidad de la población. Dentro del informe, también se señala que se han vencido 7.78 millones de dosis de vacunas. Además, se considera que para alcanzar el 70% de la población guatemalteca vacunada con esquema completo, aún faltan 9.15 millones de dosis y 3.64 millones para al menos cubrir una dosis de vacunas. Sin embargo, se estima que para junio de 2022 solo había alrededor de un millón de dosis de vacunas disponibles. La principal consecuencia de todo esto ha sido una baja vacunación de la población. Únicamente el 40% de los guatemaltecos cuentan con dos dosis de vacuna, que es el esquema mínimo que se debe tener contra la COVID-19, cuando la meta de la OMS es del 70% para mediados de este año. Se identifican 14 barreras que dificultan alcanzar los niveles de vacunación mínimos en Guatemala, y están en su mayoría relacionadas con tres momentos del proceso. Uno, la compra y acceso a las vacunas. Dos, el diseño del plan de vacunación. Y tres, la implementación de la vacunación propiamente.